Hola aquí Dol, con un video de Honka y Star Rail. Ya en la historia principal de Harilo 6 en Belobog. Este es un pequeño video de la batalla de historia contra Bronja. Usando el equipo inicial junto a la supporta shaw, la pelea no es demasiado difícil. La técnica de Ranheim siempre viene útil para aumentar un poco el ataque en general, antes de seguir hasta la cinemática. ¡Vamos! 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 ¡No hay que ir! 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 Se comienza con un combate contra tres guardias para utilizarlo y no ganar de cargar las habilidades definitivas de ser necesario. Solo cuidado de no recibir mucho daño. ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! Este sí es el combate contra la hermosa Bronja. Ella tiene debilidad de firmeza al daño físico, fuego e imaginario. Ella tiene ataques de un solo objetivo que hacen bastante daño y además tiene la habilidad de invocar guardias. Mientras los guardias estén en el campo de batalla gana inmunidad al daño de ruptura. Con este nivel y equipo es recomendable acabar primero con los guardias para no recibir daño por ellos y dejar más vulnerable a su capitán. El escudo de marzo es muy importante para sobrevivir los ataques de Bronja. Además de eso el combate es muy directo. Atacar en área si hay guardias y una vez esté sola concentrarle daño en Bronja, hasta es bastante útil para bajar más rápido su firmeza. K 관�ify está preparada el fantomadoБó por el malo minuto de armament. Las Telles que me ayudan aii se pueden pulsar más recomendados. Muchas es un hombre, unos dos formatos más br lembradas durante laastiión excesos. Todas las lamas, llamadas a la communa crecaled por el cuerpo de hilo de rock. ¡No hay que ir! ¡No hay運ires que resultar pagar por uno sobre el cuerpo de mas! Así que van a achievement seguir fuera la última vez que les ir najsalaorum de marzo a la meta. ¡Hey! Systema coronhada, miérdita para snow! Los huilas ycock de las retai, como la battle ya se dicen para これ está listo? hasta ahí llegó hasta xd se complica pero mientras se siga con los escudos y aprovechando el daño de dan ken y el tazak a minas no debería tardar mucho más y y y y y El combate termina con Bronja llegando al 1% de su vida y activar una cinemática Muchas gracias por ver el video De momento subiré algunas cosas sueltas de la historia que cesó alguna vía sobre este juego ¡Giri! ¡Giri!